¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos un día más a Wolf Game. En esta oportunidad les traigo una nueva serie que se va a llamar Mi Once Ideal, en el cual les voy a traer las predicciones de los principales equipos del mundo. Bueno, los equipos que también tengo simpatía con ellos. Entonces voy a traer la alineación ideal con sus respectivas predicciones, sus respectivas cartas. En esta ocasión voy a partir con Colo-Colo, que es el equipo que yo sigo, el equipo que me gusta de mi país, Chile. Antes de comenzar el video les quiero mencionar que se pueden suscribir a mi canal, pueden dejar su respectivo like si les gusta el video, la edición y la presentación de los videos. Y pueden pasar también por los videos anteriores de mi canal, echarle un vistacito a ver si les gusta. Sin más dilación vamos a comenzar con el primer jugador. En portería tendríamos al gran Justo Villar, portero paraguayo, que ya lleva unas par de temporadas en Colo-Colo. La verdad que lo prefiero por encima de Pablo Garcés porque me entrega seguridad en defensa. Además que nunca ha cometido ningún error respecto de Pablo Garcés, que sí en varios partidos ha cometido algunos penales tontos. También me acuerdo del partido con Universidad Católica, que por ahí se comió algunos goles. Así que mi portero tiene que ser Justo Villar. Pasando ya a la línea defensiva, vamos a dejar un 4-3-3. Tenemos a Ian Bossayus de lateral izquierdo. Un lateral que tiene mucho despliegue físico. Verdón, muy rápido, tiene mucha fuerza. La verdad es que defensivamente cumple muy bien y también es capaz de pasar al ataque. Así que el lateral izquierdo yo creo que definitivamente todos estamos de acuerdo que el jugador elegido es Ian André Emanuel Bossayur Toriqueo. Ya pasando al primer central, tenemos a Julio Alberto Barroso. Un central de mucha garantía, con 73 de media. Un jugador que a mí me encanta mucho. Una de las figuras de Colo-Colo desde que llegó a Colo-Colo ha mantenido muy sólida la defensa. Así que Barroso con sus 66 de ritmo. Jugador que tiene bastante velocidad, tiene mucho físico. Tiene también un alto índice de defensa. Así que Barroso muy confiable, sería el primer central de este Colo-Colo 2015-2016. El segundo central sería Leo Cáceres. Aquí no estaba muy claro a quién poner, ya que como se fue Vilches, no sabía si poner a Baeza, que estaba cumpliendo también esa función. Así que me incliné por Leo Cáceres. Un central que también las veces que fue utilizado la temporada pasada, yo creo que cumplió. Así que yo creo que daría todas las garantías para poder estar en la línea defensiva de Colo-Colo. Ya pasando a lo que sería el lateral derecho, todos los que son colocolinos ya deben saber qué jugador voy a poner. Se trata de Gonzalo Fierro, un lateral muy rápido. Aunque a veces me incomoda que deja un poco botada la banda, se va mucho arriba. Pero como tiene buen despliegue físico, a pesar de que ya tiene más de 30 años, es un jugador que es capaz de hacer toda la banda. Tanto ataca como defiende, también es capaz de llegar al gol. Por eso 75 de tiro, mucho más que Jan Bocellur, que le cuesta más un poco. Esta sería la línea defensiva entonces, con Bocellur, Barroso, Cáceres y Fierros. Vamos a pasar a la medio campo. Tenemos a Esteban Pavés con 71 de media. Un central venido desde la cantera. Un mediocampista central, perdón, que ha venido desde la cantera. Que se ha ganado su puesto. No es muy rápido, pero sí siempre entrega fuerza y coraje en el medio campo. También es capaz de entregar bien el balón. A veces también llega al gol. Un jugador que se ha ganado el puesto a pulso. Así que yo confío en Pavés para que esté en el medio campo. Junto a Ken, ustedes se preguntarán, claro que sí, al Pajarito Valdés. Uno de los mejores, si no el mejor jugador de Colo Colo en este momento. Uno de los dos jugadores de oro único, que a mi parecer van a estar en el FIFA 16. Medio campista, 72 de ritmo, 70 de tiro, 79 de pase, 77 de regate, 44 de defensa, 67 de físico. Un jugador muy completo, con casi todas las estadísticas por encima de los 70. Un jugador que entrega mucha confianza en el centro. También llega al gol y es capaz de distribuir muy bien la pelota. Y en la media punta, realmente estaba un poco indeciso entre poner a Vecchio o Suazo. Pero he visto que Suazo ha venido en alza un tanto su nivel. Lo noto un poco más rápido, un poco más con chispas, si se puede decir. Y Vecchio la verdad que no me gusta. Un jugador que a veces se come mucho el balón, se queda mucho con el balón. Y si vemos las estadísticas puras, marca muy pocos goles y también da muy pocos pases gol. Así que me quedo con el Chupete Suazo, que también es uno de las figuras de Colo Colo históricamente. Ya pasando a lo que sería la delantera, ubiqué a Juan Delgado a la banda cambiada. Aunque le cuesta un poco, lo prefiero por encima de Figueroa, que también hace la banda derecha. Y tras la partida de Felipe Flores, yo creo que se debería adueñar de esa banda. Tiene 80 de ritmo, 72 de tiro, 65 de pase, 76 de regate. También tiene muy buen regate, aunque lo veo difícil que sea titular ya que Coto Sierra está utilizando otra formación. En el extremo izquierdo tenemos a Martín Rodríguez. Nuevo refuerzo de Colo Colo, que ha tenido muy buenas presentaciones en los últimos partidos. Es un jugador verdaderamente muy rápido, con muy buen regate. También le puse buen tiro ya que está llegando mucho al gol. En pase lo dejo un poquito más flojito. Pero sin lugar a dudas, un jugador que en el futuro va a dar mucho que hablar. Así que hay que ponerle ojo a los que no lo conocen cuando vea los partidos de Colo Colo. Un jugador que tiene muy buen futuro en Colo Colo. Y ya pasemos a Esteban Visogol Paredes, la figura rotilante del equipo. Le subió un puntito a la media, 76 de delantero centro, 76 de ritmo, 76 de tiro, 74 de regate, 70 de pase, 70 de físico. Un jugador muy parejo. Incluso le podría haber puesto un poquito más de tiro y de pase. Un jugador que se engancha siempre en Colo Colo. Es capaz de generar juego. Es capaz de definir también las ocasiones de gol que tiene. Y un jugador que también en lo anímico lleva adelante el equipo cuando está en la cancha. Se nota. Así que Esteban Paredes sería el delantero centro. Si te gustó el video, si te gustó la edición, la presentación de las cartas. El once ideal de Colo Colo. Puedes dejar tu like y suscribirte a mi canal. Y dejar también tu comentario. Los comentarios constructivos también sirven para ir mejorando el canal. Vamos a dejar hasta acá el video. Nos vemos en una próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!